Amigos, Chaco, ¿cómo están? El día de hoy vamos a la review de nuestro amigo Joseph Atal Que bueno, carta que sacó, ¿no? Carta que saca, chetao que mete, 4 y 5 que sigue lo mismo Creo que ahora tiene elevado, elevado, acá mi posición por supuesto, lateral a MC Y bueno, es una carta que, es que estadísticamente brutal, ¿no? Sobre todo, quiero ver qué tal el tiro, ¿no? 23 de remate que tiene por ahí Hay que ver lo importante, es derecho por si acaso no es zurdo 98 de aceleración, 99 de sprint, casi perfecta la velocidad 93 de remate, 91 de fuerza de tiro, interesante 95 de visión, 98 en centro, 95 en pase corto, 90 en pase largo, buenísimo Perfecto, 98, esta carta es jugar de todo ya con eso 98 de agilidad y 98 de balance, increíble 98 de relate también, buena reacción y buena compostura, control de balón, 92, brutal Creo que, es que tiene 90 en todo, literalmente 91 en defensa, no tiene cabezazo, tiene buen salto, ahorita lo veremos 90 para su defensiva, 93 en entrada, 91 en barrida, buenísimo eso Físicamente, creo que lo peor que puede ser que tenga esa carta es la fuerza y la energía 93 de energía, 85 de fuerza, agresía 99 Regate veloz por ahí, no tiene nada de defensivo, más que nada de ofensivo Es una carta que puede ser extremo, delantero, MCO, extremo derecho, extremo izquierdo MC, MCD, lateral si quieres también Pero bueno, es una carta que quiero pegarla seguramente Delantero también, a ver que tal va No está cara, estuvo extinta Estaba a punto de hacer su review Y gracias a Dios, no la había hecho Es una carta de Chaco que ahorita mismo está 650 La moto increíble Es una carta que ahorita mismo está a 67,50 Yo lo compré a 6,30 Tuvo su bajón, impresionante la verdad En X cuesta 500 Yo seguramente después de este video lo voy a vender Así que son nuevos a este canal Les invito a que se suscriban Que hoy subimos a Anderson Subimos a Messi Subimos a el Objetivos El Pepe Ahora a Tal Falta Hazard también Que ese Hazard lo quiero subir Que está extinto también si no me equivoco Vamos a ver que tal es el Joseph A Tal que sea una carta muy Pero muy interesante Vamos a probarlo Vamos a ver que tal este Joseph A Tal Uh, A Tal, como te metiste ahí Pan, bueno Oye, bueno Un gol de A Tal ahí Delantero se entero Se probando al principio Un gol de A Tal Va a seguir probándolo Bien, Hazard O la derecha No sé por qué Lo siento agarrar este Hazard Todos así Probándolo ya Pero un poco raro Lo siento Buen gol de A Tal Buen gol de A Tal Así y probando Ah Ojo a Tal Quitándolo Roja, ¿no? Bien No Ese gol fue una locura Qué golazo aquí Golazo a Tal Locura de gol ¿Qué pasa? El targostito blanco ¿Lo quieres? Sí Ya Piumba Golazo ahí A Tal Vamos Primero con el partido Seguimos jugando A Tal A Tal Todos los brazos Me estoy moliendo Me estoy moliendo Pero un golazo a Tal A Tal No Qué raro, eh Seguí jugando A Tal Qué golazo Tiene colocado ahí Chacos Muy buen gol Golazo Le juro que estirarme duele Pero una vaina Vamos a poner esto Yupa Un poquito de luz Sí Golazo ahí Uy, quitándolo a Tal, eh Yo lo tengo que pegar de volante Pero creo que en el siguiente partido A Tal Qué golazo, eh Me recuerda a la carta footbird Solo que no tiene skills, ¿no? O sea, me refiero más que nada A la movilidad y todo eso Bueno, algo tiene la carta de footy Que sacó Nuestro amigo a Tal Es buena carta, eh Buena carta Me gusta Algo tiene Puede ser la carta Me acuerdo que había sacado El objetivo, ¿cierto? El último era el 94 Que era una bestia Y quitando ahí a Tal Ya tengo que pegarlo Uh Yo tengo que pegarlo ya De volante, eh Golazo a Tal Muy buena carta, eh No me acuerdo cuál fue La 91 Si no me equivoco En el extremo No recuerdo, eh Golazo Uh Espérate Uh Uh Ojo Mira, está la idea Uh Casi Mira, está la idea Quitando Bien, atal Otogite Gira Bien, atal Qué rápido Dios Qué buen pase Qué golazo Qué velocidad de atal Es que él juega de todo De extremo, de volante Uy, qué lagazo De todo juega este Chaco Es increíble El jugador que es este Qué golazo Dios Vamos, eh Todavía quita Es que es un lag Es alucinante Epa, falta ¡Eh! ¡Wow! Qué bien de atar ahí Metiendo cuerpo ¡Ay! Era buen pase Bien quitado atal Bien Qué bueno Qué buen hazard Buen gol de hazard Ahí, ah Qué golazo de hazard Velocidad perfecta ¡Ah, no! ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué baboso! No me lo creo Qué haces ahí Hijo mío Gol de atal Ni siquiera hazard Dios Y quitando No sé Es hazard Bueno Estoy más confundido Que la miércoles ¿Eh? Bien atal Oye Defensivamente va muy bien Quita mucho Esta carta No sé si para poner el hit 1 Porque Bueno Defiende muy bien ¿No? Pero es mucho Más que en achetado No es como el tipo Que lee las jugadas Como lo que puede ser Un Vieira Un Tuchmeni Un Alan Un Kante Por supuesto Pero defiende muy bien Es que es muy bueno Estadísticamente Es una brutalidad de carta Dios ¡Wow! Qué lagazo Y que viene a dar ahí a Dios mío ¿Qué es esto? Dios Qué horrible Juega en Perú ¿Eh? ¡Wow! Qué buen pase ahí Chaco Conclusión estatal Juega de cualquier cosa Oye Es una carta ¡Puff! No seguramente Ofensivamente Por las esquís ¿No? Pero es una carta Que sí Es que sobrepasa Es que hace un rato Dije el foot verde Pero es que eso Lo que pasa Es una carta Parecida a la carta Futie La carta 92 Creo que había dicho Es parecida La verdad Aunque esa de acá Tiene más media Lo que nos faltaría Que tenga skills Sí, por supuesto Pero es una carta Que juega de todo Incluso defensivamente Mejor que el año pasado Es muy Pero muy bueno Estadísticamente ¿Qué tengo que decir? Quizás Aunque no tenga skills Tengo que decir Que me gustó mucho Como delantero Creo que no hay Mejor carta Que esta De los Seguramente Que no sea el PSG En la Ligue 1 Que está tal Como delantero Es que No se me ocurre Ninguno La verdad Ni a Beli Pérez Mejor que este Atal De verdad Me parece una bestialidad Lo pude con puntería Creo que al principio Y después le cambié A Sentinela Que bueno Le puedes meter Ancla Para que le sume un poco La fuerza Porque no está fuerte Por supuesto Es una carta Correlona Sí No es tan alto No tiene presencia Pero defiende muy bien Pareció Berratti No tanto Creo que Berratti Es un poco más posicional En la defensa Pero este de acá Defiende muy bien Chaco Es como cuadrado Defensivamente Cabalgado Tabernier Que son tal Cinco relones Full velocidad No son volantes Por supuesto Pero Este de Atal Le han subido El elevado Y defiende más que antes O sea que el anterior Me parece que sí Muy bueno Es que no sé Cómo ante defendía el otro Pero el otro Me gustaba también De mucho más delantero Más ofensivo Este de acá Apoyo el volante Pero igual Me sigue gustando Más del delantero Sí Chaco Creo que ahora Es mucho más volante Que hace un año No sé por qué Pero bueno Lo siento así Es mi sensación Bueno Lo que recuerdo No recuerdo Cómo era esa talla No me acuerdas Tanto que ha pasado El tiro es una locura Es que es muy bueno La velocidad buenísima Muy buenas cosas Tiene estatal El pase Es que también puede ser el MSO O sea El pase muy bueno también Es ahí sí Camente tal Me parece un top 100 En velocidad Muy rápido Estatal El tiro Me parece muy buen tiro Me ha fallado algunas Pero bueno Cosa de juego Cierto Una que casi Hacemos un golazo El gol del año Voy a poner el top 100 ahí Pase le voy a poner el IT1 No pasa el IT1 El pase Movilidad Me parece top 100 Se mueve muy rico Estatal Defensivamente Está Creo que Berratti Defiende mejor O sea Es mi opinión Igual Es más que nada El posicionamiento Que tiene Berratti Igual es una defensa Buenísima Todo lo que Se acerca Mete la pata 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 Es muy Pero muy bueno La defensa estatal Es que para poner No sé si el IT1 El IT2 Es que igual No tiene posicionamiento Siento yo que no lo tiene Aunque tenga elevado Elevado No tiene un posicionamiento Del Berratti Creo que como volante Igual es mejor que Berratti Por lo rápido que es Vamos a poner el IT1 Físicamente está muy bien Creo que le falta Creo que lo peor es el físico Porque le falta fuerza Y energía Va a ser perfecto Igual está muy bien Yo le voy a poner el IT2 Solo porque siento que Un 96 de energía Un 97 me encantaría Y un 90 de fuerza Póngale ancla Si quieren Para que le suba El punto de aceleración Que le falta Es buenísimo Espero les haya gustado Esta review Suscríbanse a este canal Si es que no lo están Es una carta muy buena ¿Qué le pondría a esta carta? Para defender Ancla o Sentinela Para atacar Puntería ¿No? Puntería puede ser muy buena También pues si quieren Maestro Una de esas tres Bueno sí Cuatro No sé cuántas No sé cuántas Dije ya Espero les haya gustado Esta review ¿Qué le ponemos a esta carta? Es que el precio Está muy barato Lo que tú quieras Esta carta va a ser buenísima Creo que es una carta Que por el precio Es una elite Uno Es que es muy bestia En verdad Chaco Si te sale Entras De lo que quieras Extremo delantero Revulsivo Es que sería Revulsivo perfecto ¿No? Tipo Tabernier Empecéles a ustedes Esta review Suscríbanse a este canal Si es que no lo están Y nada Cuídense mucho Chaco Seguramente en un rato Traiga la review Ni a pegar juego La review de Eden Hazard Así que bueno Creo Chaco Seguramente nos vemos En la próxima Adiós